Hola a todos chicos y chicas, aquí Diego Stars7 en un nuevo vídeo de Cuphead y hacía bastante que nos subí un vídeo de esta serie y aquí vamos con el episodio 6 si no me equivoco vamos a por este pájaro que no ha grabado la parte de iniciación del nudo vale, nos está lanzando huevos hay que seguirlo os doy un truco que es poneros por el borde de la pantalla para que no os den porque se dan mis paradas hacia otro lado, hay que cuidar con las balas que si no se despiertan le podemos hacer par de este pájaro al final vale, aquí vamos los huevos tenemos cuidado, sí que nos ponemos huevos, vale, pasamos a la fase 2 aquí es muy difícil si empiezas pero un poco de práctica al final se llega a ser más fácil, pero luego hay un enfrentamiento mucho más vivido que hay que hacer lo mismo vale, vale, activa las plumas, tenemos que dispararla en la cabeza que si no no le hacemos daño cuidado, esto se complica bastante vale, bien, vamos, le hacemos el ataque especial uff, así le doy al papel bien, nos vuelve a hacer las plumas vale, vamos, pasamos a la fase 2 que viene su hijo ojo con el escudo de huevos este que nos puede molestar bastante se me acaba de corriendo ignorando lo que acabo de decir seguimos peleando contra él cuidado con estos rayos láseres que van de terribles hacia los ojos seguimos evitando los ataques a ver, ese nivel a mi fue el nivel que más me costó desde que la primera vez que lo probé fue uno de los niveles que me quedó atascado una luna vale, cuidado con este pajarrapón es más difícil esta fase que la de su padre es la fase más difícil del combate si me acuerdo con esto o sea, del hijo del pajarro cuidado con si me quedo atascado una luna vale, vamos a pasar perfectamente a la última fase es que por hablar por hablar, iba a decir que vamos a pasar ilusos pero por hablar me como un ataque vale, hacemos parry cuidado que no tiene con los huevos aquí vale, pues seguimos lanzamos el parry atacamos con... ojo, ojo ojo no, me he vuelto a dar pero bueno, esto que es vale le hacemos la bomba le hacemos un desiguaño bien, pasamos a la última fase tenemos una herida que le podemos hacer el pájaro de antes pero ahora me dio muerto en mi alma no, 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 no me ha dado la manzana vale, volvemos a intentarlo hasta la última fase además la bomba nada más a empezar y siempre le sacamos mucho la cara si su cabeza se convierte en una basura no me preguntéis por qué y ahora saca el corazón y se relleno tampoco me pegamos por ahí bueno, no se le puede buscar lo que se juega donde hay dos tazas con los protagonistas vale, seguimos esquivando cuidado con los ataques no sé cómo he esquivado yo os lo juro vale, saca el corazón otra vez y volvemos atrás a pegarle cuidado con las pastillas que nos lanzan los médicos seguimos atacando vamos, matamos ya holi vamos completado vamos a pasar al siguiente nivel que tengo pensado aquí solamente hacer este nivel y el ranangan y lo debemos dejarlo ya para otro hecho y vamos a jugar nuestro tercer ranangan en cuanto teño en esto vamos a ver qué nota sacamos un ave bueno, no está y ahora vamos a hacer este ranangan que hay aquí que es fiebre feria vamos a la feria a ver qué nos depara vale, el ranangan ojo que ahí sale un mago vale, esta zona es un poco a mí me mola bastante pero es un poco difícil vale, hay que tener cuidado con los globos le cogemos la moneda ojo con este globo también, vale y hacemos... no, malditas colchonetas la colchoneta te ayuda pero a veces te molesta vale, cuidado con estos payasos y tenéis la bomba de humo les podemos esquivar muy fácilmente pero si no, los tenemos que matar y quitarles flotas vamos a saltar por las flotas con otros bolsitos y flotas en este millón vaya, eh vamos a volver a intentarlo y me caigo vale, bomba de humo aquí y con la bomba de humo este ranangan es súper fácil vale, aquí casi me matan volvemos a saltar estos robots vale, a pelear con el cañón este yo tenía el lover puesto así que lo uso disparo el lover y disparo el maravilloso este vale, venimos aquí, aquí mucho cuidado si no tienes la bomba de humo, esto es muy difícil vale, y aquí también mucho cuidado, vale matamos al... al mago vale, saltamos, cuidado con la pelota vale, un miniboss esta maquina me encanta, es un miniboss es favorito me encanta cuando tiras y escopetados con... y a patos la maquina esta es pendidora o lo que sea vale, la matamos ya bien, y ahora vamos a por el siguiente mini jefe que hay aquí arriba y terminamos ya el nivel snacks ponen estas carteles vale, cuidado con estos pretzels aquí nos van lanzando mostaza, ketchup y lo otro no sé lo que es cogemos la moneda de aquí arriba vale, más pretzels son bastante molestos porque están saltando todo el rato vale, esquivamos muy bien, he esquivado eso madre mía, me quedan dos de vida todavía vale, saltamos bien, bien, bien esquivado y aquí está el mini jefe un hotdog o perrito caliente como lo queréis llamar vale, se pone a bailar y mágicamente nos sale mostaza y otros condimentos vamos, lo matamos y victoria, completado bravo hemos completado el run and gun y uno de los jefes así que hoy vídeo bastante productivo y además no he tardado mucho en completarlo bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí hemos llegado es un vídeo bastante corto pero... bueno, voy a ir a subir vídeos continuamente dadle al like a la campanita suscribiros y estad atentos a mis vídeos nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau